Hola a todos y bienvenidos de vuelta a PoloJustice y a Isatorni en el episodio de hoy Vamos a por más investigación Y no es que me sorprende, ese menú que trabaja para gente equivocada Bueno, no me se enfadará con la gente equivocada Mejor pasar eso No me va a contar más Así que vamos a ver Ir a Agencia Polyvalentia Bright Y vamos a ir a Clínica Hickfield 15 de junio, Clínica Hickfield Ah, ¿cómo va eso? ¿Papá, cómo te muestra? Ipprigando No, 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 no No, 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 no Las regatitas, si te muestras malas Bueno, no, deja tu ejercicio nomás Pero sí Necesita mucho Pero si tiene 33 años Hemos resulta que así cabal No me equivoco Era de competencia Tu me lo cabais a mí ¿Vamos? Ya, ni más Vamos a hablar Informe de progresos Vaya, no esperaba de vuelta a PoloJustice y me encontró ni para que estás en realidad casi como la de Tienes una curiosidad de lo que es la verdad, ¿eh? ¿Y? ¿Has encontrado al conductor loco? Parece que alguien que fue un médico en la clínica Merastis. ¿Merastis, eh? No, y no habla de él. Y no muy bien, se me recuerda que había un coche para tu vida. Puede que ha pasar algo, ¿no? ¿Qué es esa clínica Merastis? ¡Clínica Merastis! Solo hay unos rumores, la clínica ha ganado de manera autoria. Presiones con el crimen organizado, la fauna que está aquí, miedo o las heridas que no se venían en ese caso, recuerden a los Merastis. Parque Piponete. No sé cómo se hubiera pasando algo. Ah, ¿qué ha quitado mi cuerpo allí? Es inusual. ¿Es más inusuales que están muertos? En cualquier caso, unos asuntos no pueden. Olvidemos esto y un poco, sino de la curiosidad profesional. Si es en serio, cuando descanso, me voy a pasar un trisátil a la intimización un poquito. Quería saber cuándo pensar en palagarme y recibir una buena prenda en cuenta. Así que solo queda el cuerpo. Pásate a verme si no sabes conseguir. Un placer ayudarte siempre que lo necesiten. Creo que vacías rica de un abogado. Vamos a irnos. Irá. Agencia Polivalente Wright. 15 de junio. Agencia Polivalente Wright. Esa es la mujer. Esa es la mujer. Esa es la mujer. No sé. Nunca vi a los que todavía. No se me ha pasado un vacío. Alguien necesita el dinero. Por aquí por favor. Gracias. Marta, tengo un encargo. Uy. En la anterior episodio me olvidé las diferentes organizaciones. Nunquitaki. Y Alitaziana. Y esta mujer aunque no se sabe quién es. Bueno, bien, vamos a hablar con ella. Un encargo. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no.